Hola, buen día. Mi nombre es Julio Hernández, instructor de soldadura industrial. En este día quiero platicarles acerca del resultado de aprendizaje y elaboración de balcones, vergas y barandas. Muy bien amigos, para este tipo de trabajo vamos a utilizar lo que es la máquina para soldadura eléctrica. La amoladora que nos va a servir para pulir y cortar perfiles. La herramienta de medición y trazo. Los perfiles que podemos utilizar en cualquier tipo de estructura. También constamos de lo que es el equipo de protección personal. Consta de guantes, cabacha, mangas, careta facial que nos sirve para protección de la vista y del rostro. Bueno amigos, tomando en cuenta el equipo que vamos a utilizar, pasamos a la siguiente actividad. Bueno amigos, en esta ocasión les voy a demostrar como realizar un corte a 45 en un perfil angular. Tomando en cuenta que debemos de utilizar tiza, escuadra e instrumentos de medición. De esta forma obtuvimos el trazo del corte a 45 y nos damos cuenta. Bueno amigos, entonces teniendo en cuenta el corte a 45 procedemos a realizar el corte con la amoladora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y de este forma hemos realizado un corte a 45. para la fabricación de un marco de balcón de una estructura metálica. Bien amigos, como les decía, esta fue la ejecución de un corte 45 para estructuras metálicas. Mi nombre es Julio Hernández y fue un gusto brindarles el apoyo en trazos y medidas para un corte 45 de estructura metálica. Gracias y los espero nuevamente en otro video.